Desde Oriente con los tradicionales rollos de sushi, pasando por Europa y su clásica pastelería francesa, hasta llegar a Argentina y sus reconocidos cortes de carnes. Definitivamente Medellín es una ciudad que le abre las puertas a la buena mesa con los sabores más representativos. Queremos que todos los restaurantes tengan en su responsabilidad mostrar una imagen gastronómica al mundo de Medellín y que mejor que hacerlo todos conglomerados en un evento como es Medellín Gourmet. Una copa entre amigos y un plato con lo mejor que podía ofrecer Medellín Gourmet fueron la excusa perfecta para celebrar la llegada del mes de septiembre, en el que la ciudad será anfitriona de la buena gastronomía mundial. Hay que mostrarle a los paisas y a toda la ciudad que tenemos diversas oportunidades para comer, para degustar, para salir. Toda una carta de sabores por probar y lo mejor de la mesa internacional por experimentar, en la que Medellín Gourmet se convierte en el anfitrión de los comensales y sus rutas culinarias.